Parte de nuestra cultura, la mezcla de sabores, ceremonia ante el fuego que cocina para el placer de nuestros paladares, reunión, mesa y algo para beber. Recetario Atardeceres 2019. Un gusto todos los viernes. Vamos a darle las recetas, la receta perdón, de un plato exquisito. ¿Usted quiere aprender? Quiero aprender, pero quiero preguntarle si la torre de panqueques es la torre de Miguel Ángel Pichetto. Bueno, es un buen chiste, es un buen chiste, no sé si da mapa de este momento culinario. Se ríe Alberto Olmedo. Bien, señor, ponga la calculadora, la tiene a mano. Olga Costa, buen programa, saludos amigos, gracias Olga, un abrazo grande. Calculadora en mano, acá tenemos. Calculadora en mano. Bueno, la torre de panqueques es un clásico de las fiestas argentinas. Mejor todavía se puede preparar el día anterior y llevar al frío hasta servir. La previa. La previa. ¿Está? Dice, ingredientes, anote. Atención. Anote. Para los panqueques. ¿Qué necesitamos? Tres huevos. Tres huevos. Una taza colmada de harina. Leche, 750 mililitros. ¿Está? Sal, pimienta, una cucharadita está bien. ¿Está bien? Bien. Bien. Vamos para el relleno, señor. Vamos para el relleno. Sume, ¿eh? Sí, sí, sí. Sume. Mayonesa, yo creo que son 250 gramos mínimo, ¿eh? Saque bien la cuenta. Sí, dale. Bien. Jamón, jamón cocido o paleta, o paleta, 100 gramos. Jamón cocido, tacadito jamón cocido. ¿Está bien? Queso de máquina, 100 gramos. 100 gramos. Tomates maduros, tres. ¿Está bien? Está bien. Lechuga, una planta. Una planta de lechuga. Huevos duros, cuatro. ¿Cuatro huevos duros? Sí. Pepinitos en vinagre, una taza opcional, esto, ¿eh? Los camos en los pepinitos, si quiere póngale, señor. Es opcional. Está caro el pepino, no me gusta el pepino igual, ¿eh? Zanahoria, rachado, cantidad necesaria. Bueno. Aceitunas verdes y negras, cantidad necesaria. ¿Está bien? Bien. Sal y pimienta, pimentón, una pizca. ¿Listo? Listo. Muy bien, nos vamos a la preparación, señoras y señores, de esta torre de panqueques que pueden ustedes armar hacia el 24 o el 31 de diciembre. Muy interesante. Vamos a licuar o procesar los huevos, harina, sal y pimienta con medio litro de leche. Bien. Bien. Dos cucharadas de manteca fundida líquida. Esto póngalo ahí en el presupuesto. ¿También? Sí. Agregar leche hasta darle a la pasta una buena consistencia. Bien. Esto es para hacer el panqueque, señor, ¿me entiende? Perfectamente. Bien. Hacer los panqueques en una sartén pequeña, pincelándola con manteca o rocío vegetal entre panqueque y panqueque, poner un cucharón de masa en la sartén, dejarla hasta que el panqueque se dore en los bordes, dar vueltas, dejar dorar y pasar a un plato. ¿Listo? Muy bien, listo. ¿Lo tiene claro? Sí, señor. A medida que se hagan los panqueques, apilarlos en un plato, así se mantienen tibios. Muy bien. ¿Listo? Bien, salpimentar la mayonesa en una fuente, ubicar un panqueque, untar con la mayonesa preparada, poner una capa de lechuga y tomate, tapar con otro panqueque, repetir la operación con las otras preparaciones, jamón, queso, huevo duro, aceituna, zanahoria. ¿Se entiende? Con todo. Va siendo una pila, una torre de panqueques. ¿Está bien? Está bien. Cuando esté terminada, cubrir con papel film, anoten el presupuesto. ¿También papel film? Y sí, y sí. Se me está yendo un poquito de arriba, ¿eh? Bien tirante y llevar antes de servir, untar por encima con mayonesa y decorar con vegetales. Muy bien. Es un plato frío, es un plato fresco, es un plato que tiene diferentes gustos, ¿no? Y me parece a mí que yo lo, yo lo... ¿Usted? A ver. ¿Usted? No me sale la palabra. ¿Cómo no me sale la palabra? Yo lo tengo en la mesa servida cada fin de año porque a mi suegra le encanta hacerlo y a mi compañera le encanta comer, pero no lo como. No le puedo dar una opinión certera de que es un plato rico. Obviamente quiero saber el precio, señor. Con todos estos sumatorios que tenemos que hacer, el pepino que es opcional, que lo sumamos, el papel film, que también... Estamos alrededor de 200 pesos argentinos. Ah, sí. Me pensé que me parecía que no iba a dar dinero o moneda de otro país, señor. Estaba justo mandando un mensaje, me preguntaba un precio y te había atado a hacer un dólar y después subió la... Ah, mirá el dólar. Sí, sí, por las dudas. Cotiza el dólar. Obviamente. 307 pesos para esta torre de panqueques. Ojalá les salga bien. Si quieren traer para el día 27, pero a mí me gusta, pónganle un poquito de salame. Mirá. Si le seguimos sumando, no estamos haciendo unos 500 pesos. Señor, me parece a mí que este... Me parece que hay que multiplicarlo, ¿no? Me parece que sí, ahora que estáis teniendo ese precio, pero... Dios mío. Yo fui a un supermercado hace 5 meses y estaba ese precio. No, señor. Bueno, ojalá puedan hacer y repito, si el 27, último día de programa aquí, quieren traer una torre de panqueques, para nosotros sería un placer. Está muy bien. No me gusta mucho la lechuga. Se pueden hacer con huevo, tomate, salame, queso, paleta. ¿Qué más le podemos poner? ¿Qué más? ¿Qué más le podemos poner? Para mí estamos bien, para mí estamos bien, no necesitamos nada más. Señor. No necesitamos nada más. Bueno, entonces disfrútenlo si lo van a hacer y si no, compartan. ¿Eh? Por supuesto, compartan. ¿Qué más le podemos poner? Bueno, sí. ¿Qué más le weamos? Bueno. ¿Qué más le podemos poner? Bueno. Gracias por ver el video.